Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Estamos aquí para los horóscopos del 30 de julio al 5 de agosto. Pero no obstante, primero os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habéis hecho antes, dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al número de teléfono que tienes en pantalla, al más 34, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Si además te gustó este vídeo, no dudes de regalarme un like y de compartirlo. Al mismo tiempo, comentaros que os esperáis hasta el final del vídeo, donde sabremos los 5 números de la suerte, el mensaje del ángel y el afortunado de los horóscopos de la semana. Así que tan sencillo y vámonos con los horóscopos de la semana. Ya estamos aquí en los horóscopos de la semana del 30 al 5 de agosto y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepárate Aries porque vas a triunfar en el amor esa semana. Esa semana será llena de abundancia, de amor sentimental, de pasión y sobre todo realmente vas a tener mucha gente que vas a atraer a tu vida. Ha sido importante para ti Aries, que lo disfrutes al máximo, que te diviertas, que te rías, que salgas, que entres y que hagas lo que te apetezca y sobre todo realmente a todos esos amiguitos o amiguitas que estáis enamorados, disfrutar al máximo porque será una semana donde vais a tener muchísimo amor y muchísimo cariño también por vuestra pareja. Por lo cual, qué mejor momento de disfrutarlo al máximo e ir a por todas e incluso también todas esas personas que queráis ser papás y mamás, que sepáis que será una semana de mucha, mucha felicidad. Número de la suerte para vosotros, el número 27 y el 43. Seguimos contigo Tauro, prepárate Tauro porque realmente la tranquilidad de esta semana será muy positiva para ti. Recuerda que la semana pasada fue una semana llena de éxito, llena de abundancia y que esta semana sigues por el buen camino. Lo más importante realmente en esta ocasión es no inviertas dinero. Esta semana es importante que te mantengas y no gastes mucho dinero, no inviertas en ningún lado y sobre todo si alguien te pide dinero, no lo prestes. De esta manera te vas a quedar muy tranquilo y muy relajado porque no tendrás que estar pendiente de las personas para que luego te devuelvan ese dinero. Así que es importante que lo disfrutes la semana con una paz interior, con tranquilidad y sobre todo con mucha armonía porque los ángeles seguirán en tu posición y te va a traer muchísima suerte y abundancia. Así que ya sabes, a disfrutarlo. Número de la suerte para ti, el 29 y el 37. Seguimos contigo Géminis. Bueno, buen momento realmente para ganar dinero, para traer el dinero y para traer la abundancia y sobre todo también traer mucho más trabajo. Es hora de pensar bien hacia dónde quieres tirar, qué es lo que quieres conseguir. Géminis, o sea, qué es lo que quieres realmente atraer a tu vida. Será una semana realmente donde las cosas te van a dar de una manera muy fluida y con mucha tranquilidad al mismo tiempo. Incluso para los que estuvierais esperando la oportunidad de un nuevo trabajo, de un ascenso, os lo digo, está a puntito de llegar. Con lo cual medita, pero visualiza tu objetivo para traerlo lo antes posible a tu vida. De esta manera te darás cuenta que lo conseguirás. Números de la suerte para vosotros es el número 17 y el 38. Seguimos contigo cáncer. Prepárate cáncer y cuidado. Stop. Esta semana es para que tengas cuidado con engaños, estafas, traiciones y sobre todo enemigos ocultos. Es importante esta semana que no te relaciones mucho con la gente e incluso es hora también de vigilar a quién tienes a tu alrededor. Si tú ves que tienes a alguien que te está trayendo mala vibra, que realmente no va contigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Aléjalo de tu vida para que esa persona no llegue a su interés contigo y consiga su objetivo. Así que cuidado, precaución y si lo haces de esta manera te darás cuenta que luego será una semana tan positiva porque habrás evitado esos entendimientos negativos y esas energías negativas. Así que ya sabes, precaución. Número de la suerte para vosotros, el número 13 y el número 22. Seguimos contigo Leo. Prepárate Leo porque veo un momento de dinero, de fortuna y sobre todo de mucha abundancia. Buen momento para crecer y sobre todo realmente establecer tu empresa, tu negocio o tu trabajo. Buen momento también para poder pedir un aumento de sueldo e incluso para que realmente puedas darte un buen placer, ya sea en un viaje, comprar una casa, un coche o lo que tú quisieras realmente hacer porque el dinero va a seguir en crecimiento e incluso te veo mucha firmeza y mucha seguridad. Todas las personas que estuvierais atravesando un mal momento a nivel laboral, os daréis cuenta que esta semana también se os arregla vuestra situación y que las cosas van a fluir muchísimo mejor. Así que disfrútalo al máximo. Número de la suerte para vosotros es el número 4 y el número 11. Seguimos contigo Virgo. Bueno Virgo, ten cuidado un poquito aquí con las energías negativas, ¿vale? Y sobre todo realmente para temas de empresas y negocios. Si tú lo que querías realmente es montar una empresa, un negocio e incluso atraer a un nuevo socio, esta semana te están diciendo que no lo hagas, que te mantengas, que te tranquilices para que las cosas se te den de una manera mucho mejor y mucho más positivas. E incluso si tú estabas con una pareja y tienes una persona ahí que te gusta, no descarto de que algo más suceda, pero lleva las cosas con prudencia y llega las cosas con calma. De esta manera también evitarás momentos difíciles y negativos. Y es importante también para ti que las personas que estéis atravesando un momento de melancolía y de tristeza es hora ya de levantaros, de quereros, de decir aquí estoy yo y lo demás que os resbale. Número de la suerte para vosotros es el número 1 y el número 8. Seguimos contigo Libra. Prepárate Libra porque te veo con mucha energía, con mucha velocidad, con mucha pasión y sobre todo con una energía que vas a decir, ay Dios mío, es que tengo muchísima energía, no sé qué me pasa. Bueno, qué mejor momento también para que utilices también esa buena energía que vas a tener para conseguir todo lo que te propongas durante toda la semana. Es más, es importante también que te vayas de viaje, te desplaces e incluso camines mucho durante toda esta semana. Te va a ayudar mucho a relajar el exceso de energía y que puedas dormir y puedas descansar muchísimo mejor porque el exceso de energía a veces puede hacer que realmente tengas un poquito de insomnio y que no duermas bien. Entonces yo te recomiendo que como 3 o 4 horas antes de irte a dormir camines un poquito para que realmente limpies un poquito tu energía y puedas descansar. Es más, prepárate para lo nuevo que te llega porque yo te aseguro que estás a punto de alcanzar algo muy nuevo y novedoso para ti. Con lo cual utiliza bien luego tu energía positiva. Número de la suerte para ti 45 y 53. Seguimos contigo Scorpio. Prepárate Scorpio porque esta semana es semana de reflexión. A veces realmente estás haciendo cosas que nos metemos en problemas o en que haremos más trabajo. Estamos a veces haciendo cosas que no debemos. Tenemos que calmarnos, tenemos que serenizarnos y sobre todo realmente a nivel de trabajo tienes que confiar en tu equipo de trabajo y en las personas que realmente están contigo. No te deshagas de circunstancias o de personas que luego te puedes lamentar ya sea a nivel laboral o a nivel de pareja. Utiliza tu lógica y sobre todo realmente de esta manera te darás cuenta que las cosas van a fluirte muchísimo mejor. Así que ya sabes, prudencia y ocupa el tiempo con la gente que te quiere. Número de la suerte para ti 20 y 26. Seguimos contigo Sagitario. Buen momento para tener una unión, una pareja y sobre todo empezar a fluir para los que estuvierais solitos o solitas. Esa semana es importante que te abras tu corazón, abras tu mente y dejes fluir. Yo te garantizo que hay alguien a tu alrededor que está muy pendiente de ti pero a veces te cierras mucho y eso va a tener dificultades contigo. Es el momento de abrirse para que las cosas realmente fluyan y te vaya fenomenal. Número de la suerte para ti 33 y 44. Seguimos contigo Capricornio. Buen momento para cerrar un ciclo Capricornio. Sobre todo si ya no quieres andar con una persona con un trabajo o algo que te está haciendo daño. Es importante cerrar definitivamente y de esta manera concluirás algo muy positivo. Te veo con mucha firmeza y te veo con mucha seguridad y yo te garantizo que de esta manera las cosas te van a beneficiar y te va a ir súper bien. Con lo cual no dudes de ti, ten paciencia y lograrás tus objetivos. Número de la suerte para vosotros el 21 y el 32. Acuario, prepárate Acuario porque te veo con mucho poder, con mucha grandeza, con el Espíritu Santo y los de arriba te van a agarrar con mucho amor y tú vas a conseguir lo que te propongas durante toda esa semana. Recuerda, necesitas simplemente tener suerte a ti mismo, quererte a ti mismo y valorarte a ti mismo porque lo demás lo vas a tener todo. Es importante que fluyas bien y sobre todo en una dirección, no vayas por un lado y por otro. Céntrate y dirige esa intención y atención y tú lograrás llegar a tu destino. Número de la suerte para vosotros 42 y 25. Y pistis, prepárate pistis porque llegan viajes, llegan desplazamientos y cosas súper positivas para vosotros. Es importante realmente que fluya, que sigas fluyendo, que te quieras, que te ames y también y sobre todo realmente si te invitan a un desplazamiento, a algún viaje, no digas que no, porque la suerte va a continuar después de ese desplazamiento. Así que recuerda, vive los momentos intensos pero sobre todo déjate fluir y déjate llevar. Obtendrás tu beneficio. Número de la suerte para vosotros 48 y 57. Bueno, hasta aquí hemos llegado a los horóscopos, ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier, coach espiritual. Si estáis atravesando un mal momento, no lo dudes, mándame un whatsapp al más 34, el número que tenéis en pantalla o me podéis escribir directamente a mi correo. O si incluso realmente te gustó este vídeo, no dudes de regalarme un like y de compartirlo para que todo el mundo se entere de los horóscopos. Yo os mando muchos besos, muchas bendiciones y os espero a todos en el siguiente programa con vuestro amigo Fernando Javier, coach espiritual. Y aunque los horóscopos hayan acabado, nosotros seguimos. Ya sabéis que nosotros siempre seguimos hacia adelante, que nadie acabe, que aquí siempre energía positiva. Y vámonos con el mensaje del ángel. Y es Celeste. Y dice así. Un feliz cambio de casa o a un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Ya sabéis que Celeste realmente nos está indicando muchos que muchos de vosotros cambiéis de vivienda, cambiéis de trabajo y que realmente no os angustiéis. Rezar un poquito a Celeste, incluso le podéis colocar una vela de color roja para que se activen todas las energías y vayáis muchísimo más rápido. Así que ya sabes, Celeste, que nos traiga la abundancia. Vamos a ver los cinco números de la suerte complementados con los otros dos que os di, que son los siguientes. 62, 50, 19, 6, 2. Seguimos. 50, 62, 19, 6 y 2. Esos son vuestros números de la suerte y el afortunado de la semana. Acuario, felicidades a todos los acuarios. Vais a tener muchísima suerte, muchísima abundancia. Si tenéis amigos acuarios, llamarles, estar pendientes de ellos para que suspeguen las buenas vibras. Así que nada, disfrutarlo al máximo. Ya sabéis que si os gustó este vídeo, no olvides de regalarme un like, de compartirlo para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas de interés. Y si estás atravesando un mal momento, no lo dudes, aquí en pantalla tienes un número de teléfono que pone más 34. Mándame un WhatsApp a ese número de teléfono, que es el nuevo, el español, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte desde aquí. Te mando muchos besos, muchas bendiciones y os espero a todos en el siguiente vídeo con tu amigo Fernando Javier Cous, espiritual.